cuando decíamos que Yahweh, y lo vamos a ver ya después, que Él tuvo que fulmigar a dos personas, ¿se acuerdan? Y eso lo vamos a ver bien pronto, pero ¿cuál fue la causa? Porque ellos ofrecieron ¿qué? Un fuego extraño, ¿qué dijimos hace dos minutos? Que el fuego tenía que venir ¿de dónde? De Yahweh Sebaot, ahora vamos a ver algo bien especial, vamos a comenzar rápidamente Aquí en Huayicra, capítulo 1, verso 1 dice, Yahweh llamó, o sea Huayicra, a Moshe y habló con él ¿de dónde? De la tienda o el mishkan del edud, del testimonio, y él dijo, habla con los veneis de Israel y dile a ellos Cualquiera de ustedes traiga una ofrenda, ah ya Huay, puede traer su ofrenda ¿cómo? ¿Cómo? ¿Una ofrenda qué? Muy bien, una ofrenda animal del rebaño o de la manada y su ofrenda es quemada de la manada Ofrece, ¿qué dice? Sin defecto también y lo traerá a la entrada del mishkan o a la tienda del edud, del testimonio Para que pueda ser aceptada, ¿para quién? Eso fue las primeras palabras que Yahweh le dijo a Moshe que tenía que hacer Ahora vamos a entrar un poquito más, vamos a decir, más en detalle Porque acordémonos esto y es bien necesario, yo lo repito una y otra y otra vez Que es necesario saber esto hermanos Primeramente, nuestros antepasados Y voy a mencionar Adam, Abel, Noach, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe Todos hicieron un corban, una inmunación Y no solamente ellos, estoy nombrando varios Pero esto fue pasado de generación en generación Esto no fue accidental, que se hizo y había un formato a seguir Adam se lo enseñó a Abel, Abel se lo enseñó a quién A Seth, yo nomás estoy, esos son solamente varios nombres Pero esto fue pasado de generación en generación Y vemos que cuando fue pasado de generación en generación Nos recordamos que es lo que hizo Noach, ¿se acuerdan? Después del iluvio, ¿qué es lo primero que él hizo? Después de salir de la arca Hizo un, ¿cómo? Un corban Hizo un misbeah, un altar ¿Y qué es lo que hizo después? ¿Y qué fue la, cuál, qué clase de ofrenda fue? A ver Pero, ¿qué clase? No, no estamos hablando que si era cordero O macho, o, 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 estamos hablando ¿qué clase? Muy bien, de toda, de gratitud Ahora, quiero que, que tengamos esto en mente, amados No tengamos en nuestra mente, digamos, de decir Los sacrificios como se dice, las inmolaciones, los carbanotes Solo, lo podemos hacer de una manera general Hay que tener en nuestra mente que había varias clases de corban O inmolaciones No confundamos la una a la otra Les voy a dar un ejemplo ¿Se acuerdan cuando Shaul ¿Se acuerdan que él hizo Un voto, se acuerdan? Para ganarse uno de los yahudim, se acuerdan? Y que se raspó ¿Cómo se dice? Su cabeza Y ya después hizo unos corban, se acuerdan ¿Nadie se acuerda? Está en el libro de hechos Y después le puedo dar los versos El punto es, ¿qué clase de corban hizo? Si él mismo está diciendo después que Mashiach era el corban La pregunta es, ¿qué clase de corban hizo? No se puede contradecir diciendo una cosa y haciendo otra cosa Acordémonos que en el primer siglo todavía Cuando Shaul está hablando Todavía el Bechtamitash o la casa de oración Todavía estaba de pie Ahora, ¿qué clase hizo? Y no era Y ahorita lo vamos a ver Lo que estamos hablando Primeramente La pregunta para todos nosotros, amados Es ¿Por qué Yahweh pide Los corban? Las simulaciones ¿Las necesita él? Vamos a ver unos versos Rápidamente No quiero mantenerme un verso Vamos a ver varios Pero quiero que tengamos en mente Que esto es bien importante ¿Por qué Yahweh pide un corban? Si él no lo necesita ¿Qué es lo que dice en Salmos? Son de Gilín 50, verso 10 Porque todas las criaturas Si usted lee en capítulo 50, amados Todo, todo Todo el capítulo Se van a dar cuenta Que Yahweh dice Solo un momento Vamos a ver el verso 10 Porque todas las criaturas Del bosque Ya son Dice O son Mías Y las reces Y las montañas Y los bueyes Si usted lee en todo el capítulo Está hablando de los corbanotes Él dice Yo no necesito nada de eso No necesito las montañas ¿Se acuerda que no era solamente Los corban de animales También era de grano ¿Se acuerdan? ¿Y qué más? Y de harina ¿Se acuerdan? No necesito nada de eso Él dice La pregunta Volvemos de nuevo ¿Por qué Yahweh? A ver Para expiación Muy bien Ahora Es necesario, amados De que Cuando nosotros estudiamos Con otros ojos Nuevos El Sefer Huayikra De tener esto en mente ¿Qué clase de corban Está hablando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué dice lo otro? Tiene que haber algo codificado Allí con nosotros Hoy en el 2016 Vamos a ver Primeramente Que hay cinco clases De inmolaciones O corbanones Cinco clases Vamos a ver Primero Que es La ofrenda De Hola O la ascendencia De un holocausto Vamos a ver La segunda Que es la ofrenda De Mija Que es el grano O regalo O regalo De agradecimiento O de gratitud Vamos a ver El número tres Que es la ofrenda De Shelamin Que es la ofrenda De paz Número cuatro Es la ofrenda De Jatá Que es la culpa O la intención Ya vamos a entrar Una Cada una De ellas Y vamos a ver La número cinco Que es la ofrenda De Hashan Que es La culpa Y vamos a ver Por qué Cuál es la diferencia De las cinco Es bien importante Ahora Vamos a ir Primeramente La ofrenda De Hola O la ascendencia ¿Por qué? Porque era una ofrenda ¿A quién? No era para Nuestro Ajim O nuestro Ajot Era para ¿Quién? Para el ser supremo Yahweh ¿Y dónde se hacía? En el Bisbeach En el altar De bronce ¿Qué significa El bronce? ¿No recordamos? A ver ¿Qué significa El bronce? ¿Cuál es el Simbolismo Del bronce? A ver Nadie Lo hemos visto Anteriormente El bronce Es el juicio El bronce Muchas de las cosas Por ejemplo En el Bisbeach En el altar Donde se hacía Los corban ¿Era de qué? Dijimos De bronce Y en Donde se hacía El lavatorio Donde se lavaban Los Los pontífices ¿Era de qué? Bronce Había muchos utensilios Que eran de Bronce Y era un asunto O sea ¿De qué servía El asunto? Era voluntario Vamos a ver Un verso Amados Levíticos O Huayicra 6-9 De esta orden A Jarón Y a sus Benéi Sus hijos Esta es la Torah Para las ofrendas Quemadas Que significa Hola Es lo que sube Lo que sube Sobre su leña Para el fuego Sobre ¿Dónde dice? El Misbeach Toda la noche Hasta la mañana De esta forma El fuego En el Misbeach Permanecerá Ardiendo Esto es lo que Yahweh decía Es una Ofrenda Hola De ascendencia Ahora Vamos a ver Y usualmente ¿Qué es lo que Se Lo que se Inmolaba Lo estamos viendo En el lado Izquierdo ¿Verdad? ¿Qué es lo que Se Inmolaba? No Un cordero Una oveja Vamos a ver El siguiente El número Dos La ofrenda De Mijá De regrano De regalo De A gratitud A agradecimiento ¿Dónde se Hacía? Perdón ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Era una ofrenda A Yahweh ¿Dónde? Allí mismo En el Misbeach Y el asunto Era Una de las Combinaciones Era ¿Qué más? Era harina ¿Qué más? Aceite de olivo ¿Qué más? Inciencio ¿Qué más? Sal Pero Aquí cuando se Hacía Esa era la Número uno La número dos Era ¿Qué? Las tortas Pero la torta No tenía que Tener ¿Qué? Exactamente No tenía que Tener Levadura Y esas tortas También se Le tenía que Añadir Todos los Corban Tenían que Tener Sazonados Con Vamos a ver Eso también Amados Número tres La ofrenda La de Shilamín ¿Por qué? Para expresar Toda Una apreciación A Yahweh Un presente Hacer una Promesa Especial ¿Dónde? Se hacía Allí mismo En el Misbeach De bronce Y el Asunto Era ¿De qué? Un animal Del ganado Macho O hembra Más Las Las tortas Elejen Sin leudo O sin leudo Es lo mismo Que sin levadura Entonces La combinación De esto Era Esto Amados Más Las tortas Esto Era bien Importante Ahora Todo Tiene Su Simbolismo Todo Está Integrado Todo Está Codificado En la Torah El ¿Por qué? Lo único Que tenemos Que hacer Es Investigar Número La Siguiente Número Cuatro La ofrenda De Hatá Que es Culpa O Intencional ¿Por qué? Es para Espiar Los Pecados Accidentales O Sin Intención ¿Dónde Se Hacía? En Misbeah De Bronce Y el Asunto Era Y esto Lo vamos A Domenuzar Poco A poco El Asunto Era Depende Quien Sea El Ofendedor Nota No Hay Ningún Corván Para Los Pecados Deliberadamente O Conscientemente En Si La Pena Era ¿Qué? ¿Se Acuerda Que El Que Cometía El Que El Que Violaba El Shabbat ¿Qué es lo Que le Pasaba? ¿Ustedes Creen Que Tenía Que Tener Un Corván? ¿Se Acuerdan A la Persona Que Se Le Agarró Recogiendo Leña? ¿Se Acuerdan? ¿Para Que Quería La Leña? Para Hacer Un Fuego Y En Acordémonos Que No Es Como Hoy en Día Acordémonos Que Todo Yahu Es Balanceado Amamos Todo Es Un Balance En El Creador Hoy en Día Sinceramente No Es Como Los Días Nuestros Padres Era Era Una Forma Primitiva Lo Podemos Usar Esa Palabra Para Hacer Juego Que Es Lo Que Tenía Dijimos Leña ¿Verdad? Pero Para Obtener Leña Ustedes Creen Que No Se Hace Trabajo Si O No Tiene Que Ir Al Lugar Tiene Que Físicamente Hacer El Trabajo Cortar Se Usa Energía Se Usa Trabajo Para Llegar De Un Punto A Un Punto B Se Necesita Un Trabajo Y Para Hacer El O sea Es Un Trabajar Amados Y Por Eso Dice Que Moshe Le Dijo Póngalo En La Cárcel Vamos Voy A Aprontar Que Lo Que Él Dice Dice Que Toda La Comunidad Lo A Pre Ahora Esto Es La Combinación Aquí En El Lado Izquierdo En Lo Que Es El Buey ¿Verdad? Se Hacía Lo Hacía El Coen O El Pontífice O Si No Toda La Comunidad Aquí Era El Rey El Macho Cabrillo Y Aquí Individualmente Era Uno Dos Y Todo Depende En Que Nivel Estaba Uno De A Ver De Que Nivel De Que Econ 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 Nivel Econ 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 Unas Personas Que Tenían Más Dinero Que Otras Se Acuerdan En El Primer Siglo Lo Que Los Padres De Yahushua Hicieron Que Llevaron Que Dos Tórtolas Se Ve El Tipo De Nivel Económico Eran Pobres Ahora Es Importante Notar Este Que Estamos Viendo Y El Siguiente Esta Es La Ofrenda De Que Dijimos De Jatar Vamos A ver Unos Versos Capítulo Wajikra 427 Si Una Persona Del Pueblo De La Tierra Pecare En Forma Inintencionada Y Siendo Uno De Los Preceptos De Yahweh Que No Pude Pueden Hacer Hacerse Y Se Hace Culpable Si Sabe Del Jata O sea Del Pecado Que Ha Cometido Traerá Una Ofrenda Una Cabra Sin Defecto Hembra Por El Jata O sea El Pecado Que Ha Cometido Pondrá Su Mano En La Cabeza De La Ofrenda Del Pecado Y Hará Un Que Dice Un Corban Una Ofrenda Una Inmolación De Jata De Pecado En El Lugar Para Las Ofrendas Quemadas Donde Se Hacía Esto Dijimos Anteriormente En Misbeah Esto Es Bien Importante Amados En Misbeah Ahora Voy a Hacer Un Paréntesis Ustedes Saben Que Hoy en Día En 2016 Hay Un Templo De Salomón Esa es la Palabra Que Yo Uso Hay Un Templo De Salomón En Brasil A ver Ustedes Lo han Visto Está En Lo voy a Buscar y Lo voy a Poner Para que Ustedes Lo Miren Miren Para Mientras Miremos Esto Aquí Estamos Viendo Rápidamente Que Este Corban O Esta Inmulación Es Algo Que Ellos Tenían Que Hacer La Persona O El Cohen Iba En Los Dos Pero Es Importante También Notar Que Que Si Ellos Hicieron Esto Tenían Que Diferenciar El Uno La Otro No Era Como Se Dice No Tenía Que No Tenía Que Ser O sea En General Tenía Que Diferenciar El Uno La Otro Por Esa Era Las Direcciones La Torah Que Se Le Dio Moshe Para Que Se Les Enseñase A Los Coanín A Los Pontífices Y Así También Todo El Pueblo Supiese Acerca De Eso Ahora Quiero Que Voy a Desconectar Aquí Y Quiero Que Miren Por Favor La Razón Por Que Traigo Esto Es Para Tener Una Idea Lo Que Está Haciendo El Mundo Hoy En Día Amados Si Ustedes Están Viendo A A Si usted Puede Apuntar Amado Si Ustedes Están Viendo Ese Templo Entre Comillas De Salomón En Brasil Es Un Billionario Que Se Hizo La El Trabajo De Hacerlo Y Pagó No Sé Cuántos Millones Para Hacer Eso Y Según Lo Que Él El Pastor Dice Es Que Es Para Traer Personas Traen Personas De Alrededor Del Mundo Y Según Ellos Según El Pastor Es El Lugar Donde El Creador Ha Puesto Ese Templo Según Él Según Él Mi Pregunta Para Para Ustedes Amados Ustedes Creen Que Esto Es Lo Que El Creador Quiere Amados A Mí Me Da Tristeza Sinceramente Porque Primero Que Todo Donde Dice El Creador Que Tenía Que Hacer Esto En Donde Y Arushalayim Eres Yisrael En Ningún Otro Lugar Segundo Tiene 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 Venir De Que Tribu O De Que Tribus Vamos A Decir Yisrael Ahora Hashamp Hasham De Ashaam Golкой Vamos ahí, ahí dice, nota, la ofrenda era parte de penitencia por un cierto acto impropio. Es un ejemplo, reteniendo la propiedad de otro por medio de jurar en falso. En dado caso tenía que pagar ¿cuánto? 20% o el 5%, la quinta parte que es el 20% al dueño antes de traer la ofrenda. ¿Y dónde se tenía que hacer? En el bisbea de bronce. Y ¿cuál era el asunto? Lo que tenía que traer un macho animal sin defecto o ave. Ahora, esto es lo que estamos viendo de acuerdo a la Torah, la diferencia el uno a la otra. Y la razón por qué yo traigo esto, amados, es para que tengamos una idea, la diferencia de lo que nuestros padres hicieron. Y ya después cuando Kadosh Barajú le da las direcciones a Moshe, ¿qué es lo que tenía que hacer después? ¿Cuál es la diferencia de los corban o las inmolaciones que nuestros padres hicieron? A ver, nos recordamos qué es lo que hizo Jacob, qué es lo que hizo Abraham, qué es lo que hizo Jabel, ¿se acuerdan? La mayoría de ellos era devotos, de agradecimiento, de gratitud, amados. Ahora, leamos esto, Guayicrao o Levítico 7.4, dice de esta manera, Ahora, los dos riñones, ¿qué más? La grasa que los cubre, que están en los costados, y la que cubre, ¿qué dice? El hígado, la cual él removerá con los riñones. El cohen los hará subir en humo, en el misbea o altar, como ofrenda hecha por fuego a Yahweh, es una ofrenda de culpa, de Jatá. Ahora, esta ofrenda de Jatá, ¿qué dijimos que era esta ofrenda de Jatá? Pero culpa de qué, inintencionalmente, sin querer queriendo, como dicen. Muy bien, ahora, ¿qué es? Lo puse en rojo, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras en rojo, amados? Los riñones, la grasa y el hígado. Estas tres cosas se tenían que quemar completamente, ¿en dónde? En el misbea, ahora, ¿recuerdan ustedes, primeramente, se recuerdan ustedes que la grasa no se tiene que comer? ¿Ustedes sabían eso, amados? La grasa no se debe comer porque, ¿a quién le pertenece? A Yahweh. Dice, no comerás grasa. Y nos preguntamos por qué tenemos colesterol alto. Y nos preguntamos por qué la presión está alta. ¿Por qué esto? Y ahora tiene que ver algo con nosotros. Y vamos a ver esto. Yo me quedé medio sorprendido porque estaba viendo qué significan estas cosas con el corpán, con uno. ¿Qué es lo que tiene que ver con uno? Con uno mismo. Mucho. A ver. Las entrañas. Lo que se le llama hoy en día como las entrañas. Vamos a ver uno por uno. Lo vamos a ver del hebreo, vamos a ver ejemplos. ¿Por qué el ser supremo dice que estas cosas se tenían que? ¿Qué? Quemar. En el holocausto. En la inmolación. En el misbeach. ¿Qué dijimos de que era el misbeach? ¿De que era? ¿Y qué significa el bronce? El juicio. Vamos a ver primeramente el cebo o la grasa. El cebo simboliza el lujo, el levantar de la carne, o sea, el orgullo, de otras maneras. Vamos a ver Salmos 17, verso 10. Y dice que ya, o 34, 3. Se han encerrado en, se han encerrado y se encierran con su propia grasa o sus sentimientos endurecidos. 34, 3. Dice que ya, coméis la grosura, dice, y os volvéis vestidos con la lana. ¿Qué significa eso? El lujo. Y esto es un ejemplo de muchos ejemplos en la Torah, en el Nevin y hasta en el Brit. Nos damos cuenta que Kadosh Baraj Hu dice que cuando nosotros vengamos aquí, amados. No solamente aquí en Shabbat. Adán es el Israel, el Akahila, sino también en nuestras casas. ¿Cuántas tefilos hacemos durante el día? Tres. Una en la mañana, una en mediodía y una en la… Una de ellas se llama, ¿cómo se llama? Pero una se llama Minha, ¿verdad? ¿Verdad? Una de ellas se llama Minha, ¿verdad? Ahora, si ustedes… Esto no es, no es juego, amados. Esto es entre usted y Kadosh Baraj Hu. Cuando usted está leyendo el… ¿Cómo se llama el librito que leemos nosotros? O el Sidur, el libro de oraciones. La mayoría, por no decir todo, está conjugado con Tejelín, con Salmos. Con versos de los Nevin, de la Torá. Y tenemos que entender que cuando nosotros estamos haciendo nuestras tefilots, no se los está haciendo para nuestro amado. Él tiene que ser el suyo. Yo puedo pedir si está enfermo, eso es diferente asunto. Pero cuando nos estamos conectando con Kadosh Baraj Hu, con Yahweh Sebaot, esto es bien serio, amados. Porque nosotros somos el Bech Tamidash. Por lo cual Yahweh dice, cuando tú quieres hacer conexión conmigo, enciérrate ¿dónde? ¿Qué es lo que hacía Daniel? ¿Se encerró en dónde? ¿Mirando hacia dónde? A Yadushalayim. No al oriente, era al revés. Cuando él estaba en Babilonia, estaba dando la espalda al sol. Porque si ustedes lo ven geográficamente, él estaba mirando ¿hacia dónde? Yadushalayim. ¿Y dónde sale el sol? Atrás. Porque en medio está Babilonia. Entonces el punto es, amados, es que Kadosh Baraj Hu dice que si usted quiere venir ante Yahweh Sebaot, uno tiene que quemar ¿qué? ¿Qué es lo que se quemaba allí? Volvamos de nuevo. Los riñones, la grasa y el hígado. Y vamos a ver uno por uno. El siguiente. Los riñones. Los riñones, la fuente de las emociones carnales. Yo, 16 y 13. Sus arqueros me rodean, él acuchilla mis entrañas. Si mostrara jamín, derrama mi hiel en la tierra. ¿Cuáles son las emociones que nosotros nosotros tenemos? Muchas. ¿Y cuáles son esas emociones que usualmente tenemos nosotros, amados? Son buenas y malas, pero usualmente ¿cuáles son las emociones que tenemos? Las malas. ¿Podemos nombrar varias emociones? ¿Duda, no firmeza que es emuná o fidelidad. Cuando hay duda es porque no creemos, amados. Dijimos, oh, yo creo que no está bien. O sea, algunas veces ponemos más confianza en el hombre que Kadosh Barajó. Y eso ocurre con todos nosotros, incluyéndome a mí. No debería ser así eso. Yahweh dice en su Torah que si estas cosas no te vendrán a ti, se las voy a dar a quién? A Egipto. Y eso ocurre por lo mismo. Porque mucha negatividad, amados. Estamos viviendo en un lugar, en un, vamos a decir, en un ambiente bien negativo, idolátrico. En todo lugar, vamos a tomar un tiempo en el futuro y vamos a darnos cuenta que en el lugar que estamos viviendo es un lugar bien peligroso, amados. Y viene bien pronto. El siguiente, el hígado. El hígado es la fuente de la ira, el enojo, la orgullo y la fama. Lamentaciones 12, 11. Mis ojos están gastados de llorar, mi corazón está atribuido, mi fama ha sido echada a la tierra. Y es un verso de muchos, es un verso de muchos que está en todas las escrituras hebreas. La pregunta es, amados, ¿cómo queremos nosotros llegar a Kadosh Barajú si tenemos estas cosas en nosotros? En vez de que malas, las mantenemos en nuestro organismo. Nuestro amado Imanuyá me dio un verso que me contentó porque tiene que ver con mucho lo que estamos trayendo hoy en día. ¿Usted sabe que todo lo negativo, usted sabe que le afecta a su organismo? ¿Usted sabe que donde viene lo que es la hemorroides, lo que es la diabetes, lo que es la alta presión, lo que es el corazón, lo que es todo lo que nos afecta a todas las personas que usted mira en los hospitales? ¿Usted cree que la mayoría es la comida, la mayoría sí, pero hay una parte que tiene que ver lo que es el ruaj. Porque como está usted, así va a afectar su organismo. Vamos a ver un verso de Barín 28.47 Porque no serviste a Yahweh tu ser supremo con, ¿cómo dice allí? Con alegría y gozo, ¿en dónde? En tu leves, en tu corazón, cuando tenías tal abundancia de todo. Yahweh dice que nos va a traer lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto? Las enfermedades. Las enfermedades. ¿Usted cree que uno está leere cuando uno está enfermo? ¿Cómo está? En tristeza, angustia, en duda, ¿qué más? Enojado por el doctor, en vez de estar enojado con uno mismo, y algunas veces nos enojamos con Kadosh Barajú. Y eso es la verdad, amados, es la verdad. Yahweh tiene su razón de ser. Por eso cuando viene el tiempo de estar triste, él dice, tiene que estar triste. Si ustedes van a Ecclesiastes, ahí dice tiempo de llorar, tiempo de alegrarse, tiempo de reír, tiempo de llorar. En el tiempo de Sukkot, ¿qué es lo que dice Yahweh? Y no dice, si tú quieres, ese es un consejo. No dice, tienes que estar, debes estar, ¿qué dice? ¿Cómo dice aquí? Alegre, en gozo. Y la razón es porque nos enfermamos, amados, nos enfermamos, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Si estoy guardando Torah. Es porque no nos hemos dado cuenta el secreto de las tefilots. Que es así como Yahweh dice que los pontífices, los kohanín, tenían que representarse. Acordémonos que esto no era para lewí, amados, para la tribu de lewí. En sí, capítulo 19 de Shemot, dice que ustedes serán una nación, dice, ¿qué más? Una nación kadosh y una nación de kohanín y melejí, mis reyes. Ahí no dice tribu de lewí o los primogénitos, ahí dice todos, todos. Amados, cuando Kadosh Barajú hacía esto, que quemaba las simulaciones, era algo especial, amados. Y podemos detener en detalle qué es lo que pasaba, qué es lo que dice el Midrash, qué es lo que dicen los escritos hebreos. Pero no vamos a entrar tanto a eso. Quiero concentrarme en lo más importante, esta para allá. Dijimos primeramente que cuando la persona reentraba al Mishkam o la tienda de asignación, tenía que pasar primeramente, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba esto, lo primero? ¿Cómo se llama esto? Lado derecho, ¿cómo se llama? El Mishbeah de bronce, donde se hacían los holocaustos. Después de esto tenía que pasar a dónde? A lavarse, porque esa purificación tenía que entrar a dónde después. Al lugar kadosh. Amados, hoy en día ustedes sabían, y eso es la verdad, amados. Y eso es la verdad, no nos engañemos a nosotros mismos. La mayoría, sinceramente, hagamos conciencia, no hemos entrado todavía aquí. Todavía estamos aquí, miren. Y les voy a decir por qué. Todavía tenemos duda de lo que todos estamos haciendo. Todavía tenemos duda quién es el Mashiach, que nosotros creemos. Todavía decimos si es el Ben Dawood o es el Kohanim o el Re. No, todavía nos estamos dudando, amados. Amados, tenemos que estar firmes. Tenemos que tener una fundación. Porque esta fundación, ustedes se la van a llevar a una persona que viene a la EMET. Tenemos que estar con firmeza. Todavía estamos dudando quién es. Y eso lo deberíamos de ya de pasar, amados. Les voy a dar un ejemplo, amados. Les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Quiero que leamos, por favor. Capítulo 6 de Hebreos, verso 1. Seis de 1 de Hebreos dice, Por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mashiach. Dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de las enseñanzas de la importancia de hacerte Shubat, o sea, de volverse de nuevo a hacer arrepentimiento de las obras muertas y de la necesidad de confiar obedientemente en Yahweh, verso 2. De la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio infinito. Lo que Shaul está diciendo aquí, amados, es que ellos todavía estaban, ¿en dónde dijimos? Aquí, amados. Aquí, afuera. Afuera. Todavía seguían hablando lo mismo, todavía no habían, no querían entrar aquí, amados. No querían entrar. Y hay una razón porque no querían entrar. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Que, eh, quiero volver aquí de nuevo, amados. ¿Qué es lo que dijimos primeramente que era el cebo? Ahí lo están viendo ustedes, amados. Lujo y el levantamiento de la carne. ¿Qué es lo que dijimos que eran los riñones? Las emociones carnales. ¿Qué es lo que dijimos que era el hígado? La ira, el orgullo, que es la fama. Ahora, quiero que leamos, por favor. Primera de Corintios 3, verso 1, por favor. Esto tiene que ver mucho con lo que es los curvanotes. Mucho. Primera de Corintios 3, verso 1. No está ahí, lo voy a leer. Y yo, aharín, o hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, verso 1. Yo, aharín, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Carnales, como niños en Mashiach. ¿Qué es lo que usualmente se le da al niño? A un bebé. Leche. Os di beber leche y no alimento sólido, porque no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, no mostráis en realidad que sois carnales y que andáis como hombres. Dice, es una pregunta. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Shaul, y el otro dice, yo soy de Apolos, y no sois carnales, dice. ¿Qué es Apolos y qué es Shaul? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que se ha, o sea, se ha dado concebido a cada uno del amo. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Yahweh es el único. Y eso es lo que sé, es un ejemplo de muchos, amados. El punto, amados, es que nosotros necesitamos pasar esto, amados. Volviendo aquí. Necesitamos pasar esto. Necesitamos, ya hicimos el primilás, ya hicimos. ¿Qué? Hicimos Teshuva, aquí hicimos más. La Tevilá, ¿verdad? Si ya hicimos todo eso, si ya hemos llegado, está bien. Ahora lo que necesitamos hacer, ¿qué? Amados. Necesitamos entrar. Y eso se requiere quemar el hígado. ¿Qué más? Los riñones y la grasa. No le estoy diciendo que se pongan a dieta. Pero si sería bueno que lo hicieran. Pero amados, volvemos al caso. Kadosh Barajú dice que nosotros tenemos que quemar en nuestras oraciones eso. Necesitamos quitarnos de la negatividad de nuestras vidas. De lo que es el, 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 ¿cómo se llama? El mal habla. El Shom Hara. De criticarse el uno al otro. Si un amado está diciendo otro, le va a correr al brodo de Hanan. Eso está malo, amados. Siempre hemos dicho nosotros de mucho tiempo, ¿ya cuántos años tenemos ahora? Cinco años. Si usted tiene una duda, amados. Yo les voy a suplicar que por favor lean el, ¿cómo se llama? El de siete páginas. El Mijayim. Léalo y léalo y léalo y léalo. Porque la mayoría no lo han analizado. Ahí está todo lo que nosotros hacemos, amados. Ahí está quien es Mashiach, el que creemos. Ahí está. Y todavía dudamos. Si tiene una pregunta, amados. Venga con Morey y Hanan o que venga a hablarle con los Moerim y vamos a hablar eso. Pero no podemos andar así. No vamos a crecer, amados. No vamos a quedar estancados. Kadosh Brahu quiere que escalemos cada momento, cada día. ¿Qué? Una escala, un nivel. El que quieres, el que es kadosh tiene que ser, si tiene que quedar allí, dice, tiene que hacerse kadoshim. Y el que es sucio, que se ensucia más. Lewin o Levíticos o Guayicra 2.13. Sazonarás con sal toda ofrenda. Ofrenda. No omitas de la ofrenda del sal de pacto con tu ser supremo, sino que ofrece la sal con todas tus... ¿Qué es la sal, amados? ¿Qué es la sal? Es un sesionador, ¿verdad? Primeramente, las propiedades de la sal es esto. La sal, ¿qué hace? Preserva, irrita y qué más? Y purifica. Y eso es lo que tiene que hacer la sal es la Torá, amados. La sal es la Torá. ¿Dónde se ponía la sal? Dice la Torá en Guayicra. Se ponía en dónde? En el corbán. En todos los corbán. Por eso dice aquí, dice, sazonarás con sal algunas corbanots. Toda ofrenda. Y no la omitas, o sea, no le quites. Todo tiene que ser sazonado con sal. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos no había refrigeradores, amados. ¿Cómo se preservaba la carne? Con sal. Ese era el refrigerador antiguo. Y en verdad, amados, no solamente la sal en el lado literal, sino también nuestras vidas. La Torá hace estas tres cosas con nosotros. Para que nos quitemos lo que es la grasa, lo que es, ¿qué más? Lígado, los riñones, tiene que haber esto, amados. Tiene que preservar, irritar y purificar. Ahora, vamos a ver unos versos. Matetilla 5.13 Ustedes son la... La sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, o sea, se quita lo que contiene. ¿Cómo haremos salada otra vez? No se puede. No sirve ya para nada, sino puede ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. El sabor que nosotros tenemos, amados, ¿cómo se llama ese sabor? La Torá. El ruach que Yahweh nos ha dado, que es la luz. Es la Torá. No ha sazonado nuestras vidas, amados. Marcos, o Gilel, 9.49 Porque todo será salado en el fuego y todo corbán, o sea, inmolación, será salado con... Así lo dice la Torá, es una referencia. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, dice Yahushua. ¿Con qué se salará? Allá, allá ustedes sal y estén en shalom los unos a los otros. Y esto es lo que Kadosh Barajú quiere. Eso es lo que Mashiach hacía eco en la Torá. Que tendríamos que tener todos nosotros, con nuestras familias, con nuestros trabajadores, con uno mismo. ¿Cómo se llama eso? Shalom. ¿Cómo creemos nosotros que Kadosh Barajú, o sea, nos oiga a nuestras tefilots, si no estamos en shalom, amados? Si estamos en angustia, que no tenemos para el próximo mes, para pagar. ¿Dónde está la limuná? ¿Verdad? Kadosh Barajú dice que si nosotros... Nunca he visto a un sedequim que pida, mendigando lejem. ¿Usted cree que él le va a mentir, amados? Nunca. Especialmente en este país. Nos va a bendecir, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y esto viene lo que es el Shabbat. Muchos de la mayoría no están aquí, amados. Y eso es por falta de... Emoná. A mí me dicen, pero amado, pero no hay... Sí, amado, pero uno tiene que hacer la parte para que Yahweh haga lo demás. ¿Dónde está la limuná? Vienen las fiestas, ¿y qué es lo que pasa? Lo mismo. ¿Cuánto tenemos para todo el año? O sea, viene cada fiesta. ¿Ustedes creen que no es sabio pedir las fiestas un año adelante, amados? Sí, es sabio. Pueden pedir a nosotros las fechas y las podemos dar. De hecho, de antemano estamos haciendo ya los calendarios. Para ver cuándo cae y lo pedimos. Yo siempre pido las fiestas un año adelante. Para que cuando venga ese tiempo, ni en pintura me van a ver. Y eso es lo que Yahweh pide, amados. Pero no es para ustedes, es para Kadosh Brajú. Otro verso, Matitiyah 24.12 Y por el aumento de la violación de la Torah, como dice, se enfriará el amor, el ajabá de muchos. Pero el que perseverare hasta el fin será, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué hace la sal? Purifica, irrita y preserva. El que perseverare, el que preserva, ese será salvo al final, amados. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? En todo lugar donde usted mire, en la televisión, en la radio, en todo lugar. Cuando nosotros salimos, es violación de la Torah. No estamos diciendo que son malvados. Eso es lo que la Torah dice. Pero nosotros es el trabajo de cada uno de sazonar el mundo, amados. Y eso es con otros ejemplos. Hebreos 8.7 Porque si aquella primera hubiera sido sin efecto, está hablando acerca de los corbanots, jamás se habría procurado lugar para la segunda. En otras maneras, los corbanots que se hacían, o las inmolaciones que hacían nuestros padres, llegaron a un punto que ya no tenían efecto. ¿Y por qué, amados? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es una pregunta para ustedes. ¿Por qué ya no tenían efecto los corbanots, las inmolaciones? ¿Quiénes? Las personas. Las personas. Capítulo 8 de Hebreos y capítulo 10. Léalos, léalos por favor. Ahí dice, porque hallando culpa en ellos. Dicen, no en eso. En ellos. ¿Quién? El pueblo. Ellos tuvieron la culpa que ellos, o sea, quebraron el brit, el pacto, nuestros padres. Pero aquí dice que llegó a cierto punto que la persona lo hacía como hoy en día se hace, amados. Hacemos nuestras tefilots y no más por salir, como dicen, por salir de qué? Del apuro, por salir de, del compromiso. Voy a hacer mi tefilot porque, y lo hacemos así, hasta nos, nos, vemos el, ¿cómo se dice? El reloj. 15 minutos. Lo tengo que hacer, 15 minutos. Pero no debería ser así, amados. Porque todo lo que hacemos nosotros, y a mí me da mucho ejemplo, me hace conciencia, Imanuyá, cuando él da versos de proverbios. Que algunas veces ponemos las cosas de Kadosh Barajú segundas, antes, y nosotros, las cosas de nosotros, primero. Le voy a hacer una pregunta, amados, que viene al caso. ¿Cuántas horas miramos nuestra televisión? Está comprobado que hoy en día se mira televisión de dos a cinco horas, sin levantarse de donde está uno. Lo que le quiero decir, amados, y no estamos generalizando, es un ejemplo. Lo que le quiero decir, amados, es que no estamos diciendo que no lo hagan, estamos diciendo que hay que balancear el tiempo. Y en ese balance, dentro de lo que es Kadosh Barajú. Yishiyahu 53.10. No obstante, le complació a Yahweh, ¿qué dice? A quebrantarlo con enfermedades, para ver si se complacía así, como ofrenda, ¿qué dice? Ofrenda de qué? De Hasham, de culpa. Y si lo hace, verá su cera, y prolongará sus días, y su mano, el deseo de Yahweh, será cumplido. Capítulo 53 está hablando del sufrimiento de Mashiach, que se cumplió al pie de la letra. Pero aquí lo que está hablando, en los versos iniciales, es que toda enfermedad, se le echó a quién? Toda enfermedad. No solamente física, sino también del corazón. A Mashiach. Cuando la persona venía al cohen o al pontífice, él tenía que poner las manos, ¿en dónde? En el corderito. Y él tenía que pronunciar en voz alta, y decía esto. Yo estoy poniendo las manos aquí, porque este animal está tomando mi lugar, y esto está en el mitra, llamados. Yo estoy poniendo mis manos, porque el animal, o el cordero, o el corpán, que está tomando mi lugar, en vez mía. Y él lo tenía que decir en voz alta. Y eso era a cada momento. Pero llegó a cierto punto, que ya se había hecho un juego. Que traían los corpán, como si te hubieran traído un pollo. Lo traían al corpán, como si era un perro, dice en los Nevin, los profetas. Lo traían como si fuera cualquier cosa. Ya lo hacían un juego. Wajikra 7.1 Esta es la Torah para la ofrenda de Hashan, culpa. Es especialmente que dice Kadosh. Ellos inmolarán la ofrenda de culpa, en el lugar donde ellos inmolarán la ofrenda quemada. Y su sangre se salpicará, contra todos los lados del milpea. O sea, si este era de cuatro, o sea, tenía, ¿cómo se decía? Tenía cachos aquí, ¿verdad? En cada lugar. Y se hacía en cada esquina, en el milpea. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué se tenía que hacer en los cuatro ángulos? ¿Por qué? Porque lo hacía en todo alrededor del mundo. Acordémonos que eran, ¿cuántas naciones lo hacían? Setenta naciones. ¿De cuántos se acuerdan? Que lo hemos hablado anteriormente. En, en el, en Shavuot también se hacía eso. Que eran setenta, toros que se hacían, y eran para las setenta naciones. También se hacía en Sukkot. Cuatro uno. Yahweh dijo a Moshe, dile a los venedores de Israel, si aún no peca, inadvertiblemente, contra alguno de los mismos de Yahweh, referente a las cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas. En otras maneras, tenía que hacer, y ustedes leen todo el capítulo, tenía que hacer lo que estaba requiriendo la Torah, de traer un corpán. vamos a ver cinco, verso quince, si alguno actúa. ¡Gracias! ¡Gracias!